El equipo de la clave es mi historia O sea, el equipo de la clave es mi historia O sea, el equipo de la clave es mi historia Ah bueno, no, 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 no Eh no, 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 no No, no, no No, no Ya me presioné No, presioné Rebos tarde, loco Dale, de nuevo Rewatch Ey, que perra Ay, que A lo spartan Ey, que Buiputa Dale, no, no, pensé que tenía nockeada Así es P offen La decía, el replay Tacañame el dedo y que Vamos a verlo Que Que Joker ¡Ay no! ¡Ay a la piña!